Ahí lo tienen, premio Andalucía Sente. Ahí está acompañado por su señora, esposa, doña Petra. Ahí está, departiendo amigablemente con otros invitados que asistieron a la fiesta. Foto de familia, ahí está, si no me equivoco, Clara, la presentadora. Exacto, me han dicho que se llama Clara. Hasta yo. Galardonado este programa, Juan, en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento. Así es. Y ahora celebra el público directamente, porque es todo un honor para nosotros. Qué bonito tú, bonito. Todo un honor que nos otorgaran este reconocimiento en el que premia la labor de profesionales y diferentes empresas que destacan por su labor en diferentes ámbitos de la vida profesional, comercial, industrial y científica de Andalucía. Entre los premiados se encontraban la Orden de San Juan de Dios, la Cadena Ser Sevilla, que cumplía 90 años y nosotros, entre otros. Por cierto, sí, enhorabuena. Como muy bien ha dicho don Juan y medio, don Guillermo Garrigós, el viernes se desplazó con su señora, esposa, doña Petra. En su vehículo particular no quiso utilizar. El de la empresa. Otros que se le ofrecieron. No, 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 no. No fue en business, como se ha rumoreado. Fue dándole al permido. Andando. Andando. Con razón está tan cachas. Está cuidándose. Está, parece un subus. Está cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo fue el momento de la recogida el viernes. Mira, tengo el premio, tú no lo tienes. Podría hablar de lo que es relacionar la excelencia con los logros conseguidos por la tarde aquí y ahora. El programa dedicado a la tercera edad con más audiencia de Europa y el que más espectadores aporta a su cadena de todas las televisiones autonómicas en España. Cada día pasa por nuestro programa en torno a un millón de andaluces y lideramos nuestra franja temporada tras temporada. Evidentemente son datos excelentes, pero yo lo que preferiría ahora mismo es aprovechar para decir lo oportuno y acertado que nos parece relacionar excelencia con las personas mayores de 65 años. Vivimos en una sociedad donde por lo general se tiende a dejar de un lado a las personas una vez que superan esa franja de edad. Creemos que es nada más lejos de la realidad. Día a día en el programa descubrimos todo lo que podemos aprender de ello, todo lo que nos sirve, los bagajes personales, la vivencia, tantos años vividos, nos enseñan a diario muchas cosas. Y relacionar la excelencia con las personas mayores nos parece muy acertado. Así que muchas gracias por su consistencia. Me gusta a mí el discurso que ha hecho don Guillermo Garrido. Yo también me he emocionado, estaba muy bien. Yo me he emocionado. Ese hombre coge la palabra y de verdad, no sé, tiene un dos, tiene un dos. Ay, ay, espérate que me recupero porque... ¿Qué es ti? A ver... Público, ustedes saben... No, 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 no le de acuerda. Ah, vale, vale. Haz como yo, ignóralos. Público, es muy duro para el conductor o conductora de un acto que momentos antes de proceder a la entrega del trofeo se te caiga a pedazos entre las manos. Vean las imágenes porque a la compañera, a Clara, el objeto que reproduce el premio en sí. Observen cómo está hablando don Guillermo y por detrás ella le empiezan a sobrar piezas de... Presten atención, por favor. Se puede ver... Mírenla, por favor, atentamente. Miren. Atentos, por favor. Ya se le ha caído un trozo. Lo coge. Vale, pero atentos. Atentos, la pobre. Ahora lo coge. Y ahora dice esto como iba. Mira. ¡Qué bueno! ¡Ay, pobrecilla! No veo nada. Ha sido un mal rato, sí. Pero además, mira, Guillermo se va sin coger el premio. ¡Guillermo! Que te venía sin el premio. Bueno. En fin, son circunstancias a veces que te hacen pasar un rato extraño. Pero sin duda, lo más importante, ese premio y que nosotros estamos muy orgullosos porque nos hayan concedido. Hombre, no, muy agradecidos, ¿no? Orgullosos. Yo en mi caso no soy orgullo, es agradecimiento. El orgullo es que a mí, te confieso, me repatea un poco esto de... Sí, hijo, hombre, tampoco. El orgullo se utiliza ya de una manera un poco fea. Que reconozca la labor de todos los compañeros, a mí también me parece muy bien. Y que lo destaquen entre los demás también. Sí, pero si yo no digo que no, yo no digo que no. Bueno, pues que lo sepa, que el día de fiesta digo lo que quiero. Venga, ¿y ahora qué? No, pues no sé, di lo que quieras. Venga.